Hola amigos, soy Saab Moreno, profesor de Sagrada Escritura y director del Instituto Teológico San Leandro de Huelva. Quisiera presentaros este libro, Jesús y Moisés en diálogo, significado y función de la figura de Moisés en la obra lucana. Se trata de la revisión y publicación de mi tesis doctoral realizada en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, bajo la dirección de Máximo Grilli. En este libro pretendo acercarme de una manera sosegada, en diálogo y tranquila a las figuras de Moisés y la relevancia de Moisés en ambos testamentos es conocida por todos. Sin duda alguna, Lucas, partícipe de esta importancia, lo conecta como un personaje conocido por su comunidad, pero también que propone de una manera nueva, en diálogo con Jesús. Se trata de ir más allá de la lectura alegórica o tipológica que tanto bien han hecho en la vida y en la interpretación de la Sagrada Escritura y la Iglesia. El diálogo presenta una visión o revisión de quienes fueron ambos profetas rechazados por el pueblo. Ambos fueron poderosos en palabras y obras y sin duda, tanto Moisés como Jesús fueron siervos de Dios. La novedad de Jesucristo se presenta también sabiendo que se pasa del legislador al que es el Mesías, o del liberador y libertador del pueblo de Israel al salvador que es Jesucristo. El libro conecta, a través de la figura de Moisés, textos que están, sobre todo en el material propio de Lucas, que están situados en diferentes momentos literarios y narrativos. Se conectan así también temas importantes como pueden ser la ley, el profetismo, el templo o, por otro lado, también el anuncio del reino, la incomprensión de los discípulos y la configuración de la Iglesia naciente. Espero que este libro os ayude a cada uno de vosotros para que podáis conocer lo que los autores de uno y otro testamento dicen y pretenden comunicar con sus palabras. Pero más aún, quisiera que podáis profundizar en lo que el Dios de Jesucristo pretende cambiar, liberar y salvar con sus acciones. Sin duda alguna, lo que el ser humano puede hacer con sus palabras tiene límites. Lo que Dios hace con sus palabras no conoce límites. Que tengáis una buena lectura y agradezco a cada uno de vosotros vuestra acogida de esta obra que con cariño os presento. Gracias. 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 Gracias.